La expresión algebraica que representa el doble de un número aumentado en 5 veces su cuadrado es Tenemos que traducir primero el doble de un número, 2x Luego aumentado en 5 veces su cuadrado Entonces aumentado quiere decir suma 5 veces quiere decir 5 por Y su cuadrado quiere decir x cuadrado Entonces doble de un número aumentado más 5 veces x cuadrado Respuesta correcta alternativa B